sobre la tarima ya el juez de salida y ya abren las compuertas y están en carrera al centro Prince Lion a la delantera con medio cuerpo Carlito bien a la parte de afuera Dangerous pasa adentro la cosa pero cuando van al poste de los 1100 metros se están emparejando a la parte de adentro Dangerous Paz cabeza al frente para el segundo entre ejemplares se coloca Anduril a cabeza Prince Lion tercero al pescuezo en el cuarto Carlito tremenda batalla por el primer lugar cuando van a los 800 metros finales domina Dangerous Paz por cabeza Anduril al segundo al pescuezo en el tercero Prince Lion a medio en el cuarto sigue Carlito cuando van al poste de los 500 metros finales Dangerous Paz despega a medio cuerpo Anduril al segundo lugar a medio lucha en el tercero Carlito Vini Prince Lion entrando en la recta final Dangerous Paz se despega con dos tres cuerpos para el segundo lugar Anduril a medio en el tercero Carlito Vini en pelea con New Government aquí en los 125 metros finales Dangerous Paz galopando en la delantera va a ganar ampliamente aquí cruza la meta con no menos de siete cuerpos de ventaja Carlito Vini para el segundo Anduril tercero el resto atrás con Prince Lion en el último lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!